Una persona de 6 a 12 años en el tramo de edad donde ustedes piden la gratuidad y que hiciese todos los días laborables de un mes un viaje urbano de ida y uno de vuelta, por ejemplo en Donosti o en Irún o en Rentería, teniendo en cuenta la bonificación del 25% en la recarga, ¿saben ustedes cuánto pagaría por viaje? ¿Lo saben? Ocho céntimos. Ocho céntimos de euro. Y gratis desde el viaje 50. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos debatiendo?